Para 2017 los hechos de violencia dentro y alrededor de los estadios estaban descontrolados. Millonarios Nacional, Medellín, América y Cali fueron sancionados por mal comportamiento de sus hinchas con acciones que iban desde invasión de canchas hasta altercados entre los hinchas, incluso del mismo equipo. La situación demandaba poner en marcha los esfuerzos planteados por el Ministerio de Interior en el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad, Convivencia en el Fútbol que había empezado a andar en el 2014. Allí se tenía contemplado como uno de los objetivos específicos la instalación de torniquetes con lectura biométrica a la entrada de los estadios para reconocer quienes realmente habían entrado y así evitar el ingreso de personas con antecedentes judiciales. Se puso entonces en marcha una labor por parte de la Di Mayor de carnetizar a la mayor cantidad de hinchas de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali para empezar a tener un mejor control. Según cifras de Tuboleta, la operadora encargada de llevar el proceso de impresión y venta, 243.466 hinchas hicieron filas y pagaron 11.900 pesos para poder disfrutar de los partidos en vivo al convertirse en un requisito para todos los que quisieran entrar al estadio. Todos los hinchas van a tener que ir a hacer un proceso de enrolamiento donde deben dejar los datos que pide y exige la ley y estamos siguiendo también desde la Di Mayor para que puedan hacer, a cumplir con este requisito y se les pueda emitir el carnet que los va a habilitar para entrar a los estadios del país. Esos 11.900 pesos no contemplaban los gastos de implementación de la tecnología en las entradas de los estadios para identificar biométricamente a cada asistente, porque supuestamente esto correría por cuenta del Ministerio del Interior. Luego todo se fue para el piso por errores de comunicación y de coordinación. Las administraciones locales, como en el caso de Bogotá y Barranquilla, nunca priorizaron la inversión porque eran beneficios de unas empresas privadas como los clubes y las que sí hicieron el cambio, como en el caso de Atanasio Girardot en Medellín, nunca utilizaron los carnets porque los torniquetes funcionaban haciendo un registro de la cédula para determinar si los que ingresaban tenían o no antecedentes. El proceso de enrolamiento empezó con Jorge Perdomo como cabezal a Di Mayor. Luego llegó Jorge Enrique Vélez, quien anunció que los carnets ya despedidos iban a servir entonces para conseguir descuentos en establecimientos comerciales. Pero esa idea tampoco se implementó. Y hasta hoy, con Fernando Jaramillo en la presidencia, no ha habido noticias sobre el tema. En últimas, y como siempre, los hinchas fueron los perjudicados al entregar su dinero y su tiempo. Nunca hubo un retorno de más de 3.000 millones de pesos que entregaron esos 243.466 aficionados enrolados. El único que ganó fue el operador que imprimió el pedazo de plástico que cargan los aficionados en la billetera y que nunca sirvió para nada.